Amanda Huerta, desde Asunción, nuestra corresponsal permanente en el Paraguay, nos ofrece mayores precisiones. Así es. Amanda, por favor, actualízanos sobre el proceso de proclamación por el Tribunal Supremo de Justicia Electoral al recién electo presidente de la República. Te saludamos. Hola, un gusto saludarlos ambos. Efectivamente, me encuentro en la sede del Banco Central de Paraguay. Aquí acaba de culminar, hace aproximadamente 15 minutos, la ceremonia de proclamación del nuevo presidente electo de la República, Horacio Cartes, y de todos los demás candidatos que resultaron electos en estas elecciones parlamentarias, tanto senadores, diputados. Los gobernadores serán proclamados en cada uno de sus departamentos. Podemos resaltar que en esta juramentación el discurso central estuvo a cargo del presidente electo Horacio Cartes. Él reconoció la alta participación de la ciudadanía paraguaya, la ardua labor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Habló de que la eliminación de la pobreza, la erradicación de la pobreza, es su principal propuesta al país. Recordemos que Paraguay es un país que tiene más de la mitad de su población entre pobreza y pobreza extrema. Así que estos fueron puntos claves de su discurso. Paraguay también habló de la integración latinoamericana y que su gobierno se va a sumar a esta integración en el Mercosur y en todos los demás organismos de los cuales Paraguay es parte, y sumarse a otros como la Alianza del Pacífico. Los grandes ausentes en esta ceremonia de proclamación son los senadores electos por el Frente Guasú, esta concertación de izquierda que lidera el presidente Fernando Lugo. Los cinco senadores electos estuvieron ausentes en esta ceremonia de proclamación. Amanda, muchísimas gracias por el reporte. También vamos a estar al tanto de lo que ocurra en el Paraguay a partir de esta proclamación. Hemos dicho anteriormente que habrá otras instancias que certificarán la proclamación del presidente electo paraguayo y una serie de legisladores en vicepresidencia.